Un pub de Ciudad Real, ubicado en la zona del Torreón, cierra sus puertas de manera voluntaria tras el contagio por coronavirus de uno de sus camareros. El propietario de este local de ocio, situado en la zona del Torreón de Ciudad Real, cierra su bar tras confirmarse que uno de sus camareros da positivo en coronavirus. El propietario no volverá a abrir el bar hasta que todos sus trabajadores se hayan sometido a las pruebas de coronavirus y sigan el protocolo de las instituciones sanitarias. El infectado no se encuentra hospitalizado y aún no se conoce si el contagio se produjo en el lugar de trabajo o en su entorno personal.